Y por ese túnel, que ahora se transforma en el túnel de tiempo, empezaron a aparecer cada uno de los que nos hicieron. Después de... Bueno, yo he visto, y varios entre nosotros nos hemos visto en distintos puntos del país a lo largo de estos veintipico de años, pero juntos como equipo, pese a que no estamos todos, no estuvimos nunca más. Entonces, recién cuando nos empezamos a reencontrar todos juntos, creo que volvimos a lo mismo que cuando jugábamos, cuando salimos campeones, como si no hubiese pasado el tiempo, porque esa es la realidad. O sea, para mí esto es seguir prolongando la dinámica del grupo que teníamos, nada más que en vez de tener 28, 30, como teníamos, tenemos 57, 58. Las sensaciones son difíciles de explicar, ¿viste? O sea, yo hacía 15 años que no venía a Pico. Y realmente estoy viviendo uno de los momentos más felices posterior a mi retiro del básquet. Realmente estoy tremendamente emocionado de todo, no lo puedo creer. Estoy enamorado de estar acá, la verdad. Nada, una alegría enorme y feliz de haber venido. ¿Viste? Que uno por ahí tiene otras obligaciones o algo por el estilo, y si no venía iba a cometer el error más grande de mi vida, mirá. Hace rato que no vivía algo así, verdaderamente agradecido a los que organizaron esto, a Pablito, Cari, que estuvo arriba de esto todo el tiempo, arriba nuestro, para ver si se hacía posible, y creo que cada uno de nosotros hizo lo imposible por estar acá, porque se lo merecía la situación. ¿Tomás conciencia de lo que fue esa época para el club? La conciencia la tuve siempre intacta, porque fueron cosas muy grandes las que vivimos acá. Me parece que fue un impacto basquetbolístico a nivel nacional, sudamericano y por lo menos América, porque teníamos al mejor de América como entrenador, y una ciudad tan chiquita como Pico, que hiciéramos posible todo lo que se logró. Así que la memoria no se pierde. Una emoción enorme, después de tantos años volver a estar acá, con el reconocimiento de la gente, reencontrarme con los compañeros, y la verdad que se siente mucha emoción porque es revivir un momento muy lindo de nuestra vida deportiva, que fue haber sido campeón de la liga, y haberle dado a toda la gente de Independiente un título que realmente se festejó, y se vivió de una manera muy especial. Hermoso el momento, muy contento de estar acá, encontrarme con todos los compañeros, con los amigos, con Mario, y bueno, feliz. Bueno, el abrazo más intenso a alguien que no veía hace mucho, ¿con quién fue? No, con la gran mayoría no los veo. Obviamente Calchón y algunos más los veo, pero al Vasco no lo veo, a Mario hace mucho que no lo veo, tenemos un grupo y vivimos hablando, pero no es lo mismo que vernos. Y bueno, muy agradecido. Bueno, ¿este ambiente te lo esperabas en el regreso aquí a la cancha, en el partido? Bueno, la verdad que sí, creo que es lo que nosotros merecíamos, la verdad que muy contento por la oportunidad de los dirigentes de poder hacerlo, y bueno, venimos a aprovechar y ver el partido. Creo que era algo que estábamos esperando con el equipo y con el cuerpo. Todo es importante, hayan venido poco o mucho, no interesa. El cariño de la gente que está acá y que se acercó hasta el gigante, nos lo vamos a llevar adentro siempre en el corazón. En aquella oportunidad era muy concentrador y verdaderamente fue el rojo de la pampa porque venía gente, bueno, lo habrán dicho los muchachos de todos lados, se agotaba la entrada del norte, de la provincia, del centro de la provincia. Independiente es como que marcó un estilo, porque lo que pudo aplicar Mario, en términos basquetbolísticos, era llevar el básquetbol yugoslavo a su mejor expresión nacional. Mucha transición, mucho correr y tirar, y eso con jugadores como Zucaski, como De La Fuente, Merlo, Zulberti, era prácticamente una delicia. Gracias.